Bueno, pues buenas noches a todos. Bienvenidos a Socialbiblio. Ante todo, quiero agradecer a Aníbal González, que haya venido a Socialbiblio a compartir sus conocimientos con todos nosotros. Ella es profesora de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, y responsable del área de biblioteconomía y documentación. Nieves nos va a hablar de cómo abordar desde las bibliotecas y unidades de información un plan de marketing que defina la utilización de la web social. Vale. Bueno, pues buenas noches a todos los de este lado del charco y a los del otro lado, pues nada, que también bienvenidos seáis. Yo quiero tratar en esta charla un tema relacionado con el uso de la web social, que es algo que me resulta familiar porque llevo dedicada un tiempo ya a este tema. Pero plantearnos en este momento, creo que tenemos que plantearnos en este momento dar un paso más hacia allá y ya no solamente se trata de estar en los medios sociales, sino que tenemos que pensar en que hay que medir qué es lo que estamos haciendo en la web social. Si realmente estamos consiguiendo el objetivo que nos había llevado a utilizar estas herramientas de la web social y de ahí que sea necesario establecer una estrategia de marketing. Como veis, pues tengo puesto el caballo de Troya y para que nos ilumine, nos guíe un poco en esta estrategia de marketing que vamos a diseñar. Este es el índice que vamos a seguir. Debajo tenéis unas botellitas de cerveza que no deberíamos estar bebiendo ahora, pero que nos la tomaremos al final. Y aquí tenéis un poco el índice, ¿no? Es por un lado un planteamiento inicial para hablar de qué es el marketing social, cuáles son los medios sociales que estamos utilizando, qué resultados estamos obteniendo con el uso de estas herramientas de la web social, qué beneficios si estamos realmente buscando un ROI, un retorno en la inversión que hemos hecho, si estamos aplicando algún tipo de métrica. Y para ello, la segunda parte será el desarrollo de este plan de marketing social, donde tendremos que tener en cuenta una serie de puntos, perdón, una serie de puntos que son los que aquí aparecen y terminaremos con un anexo y unas conclusiones. Bueno, ¿qué es marketing social? Pues una asociación, la American Marketing Association, lo define como el marketing comprende, lo leo, la actividad, el conjunto de instituciones, los procesos de creación, comunicación, implantación y ofertas de intercambio, porque eso significa, el marketing significa un intercambio, por algo que representa un valor para el que lo está consumiendo, para el cliente o el colaborador. Y es curioso que esta asociación incluya al final de esta definición, incluye porque lo ha incluido recientemente y para la sociedad en general, es decir, el marketing tiene un beneficio para la sociedad en general. ¿Qué es marketing social? Pues sencillamente aplicar las técnicas del marketing en los medios sociales y usando esos medios sociales con esa doble vía. Siempre que estemos hablando de una sociedad conectada, es decir, estamos hablando de una sociedad en red que está utilizando estos medios sociales, no podemos hablar de marketing social en una sociedad que no está conectada. Y luego hay un término, huesdometría, que me resultó interesante, se lo leía Isidro Aguillo hace unos días en un SINCEPI. Él aplicaba este término para unir la huesdo y la métrica, pero en el ámbito de la academia de la producción científica. Y a mí me pareció interesante para medir también las acciones que la biblioteca o cualquier otro tipo de organización realiza en la web social. El siguiente punto… Ay, Dios, que se me va. Perdona que le coja el tranquillo. Venga. A ver, ¿usamos los medios sociales? Pues evidentemente esto es una verdad que ya no hace falta demostrar, gracias a Dios, porque nos hemos llevado años intentando demostrando, queriendo demostrar que los medios sociales merecían la pena utilizarlos. Bueno, ya no hace falta demostrarlos y hay montones de informes que nos demuestran que efectivamente los medios sociales se utilizan. Fijaros este de AIB, Spain Research, de Interactive Advertising Bureau, donde habla que actualmente el 75% de las personas que se conectan a la red son usuarios de las redes sociales. El aumento desde el 2009 al 2011 es significativo, un 25%, o sea, significa que estamos creciendo progresivamente, pero ya estamos llegando incluso a una curva de estabilidad, ¿no? Solo el 25% de las personas que se conectan a la red, a internet, no utilizan las redes sociales. Solamente el 25%. Este otro imagen, pantallazo de un estudio de Nielsen, nos cuenta cuál es la actividad que realizamos mayoritariamente los españoles en los medios sociales, en la red. Y precisamente en los medios sociales, el 82% de los españoles utilizan la red para trabajar en estos medios, para utilizarlos, para relacionarse. El correo electrónico, el 73%, la banca online, el 48% y así el resto de los temas que realizamos en las redes, pero los medios sociales suponen el 82%. Y más informes, como veis aquí, bueno, todos estos informes que estoy sacando tienen algunos, los enlaces los he puesto aquí directamente, pero otros están al final de la presentación. Bueno, si le preguntamos a las empresas si ellas piensan, consideran que sus clientes están en los medios sociales, también te dicen que sí. Fijaros a la izquierda, voy a coger el cursor, fijaros aquí a la izquierda, preguntándole a los clientes, o sea, preguntándole a las empresas si sus clientes están utilizando los medios, el 95% utilizan Facebook, Twitter, Google Plus. En este otro lado tenemos un informe de Hitwise, que saca informes en función de áreas en concreto, es en relación a computer, a internet, redes sociales y foros. Y aquí también nos está hablando de lo mismo, de que el usuario utiliza estos medios sociales, y que además estos son en concreto los que más se están utilizando en relación a temas de redes sociales, de ordenadores, etcétera. Es curioso que aparece Pinterest, que es un medio social que no conocíamos hace muy poco tiempo y que está ahora teniendo muchísimo impacto, ¿no? Veremos, es interesante seguirle la pista concretamente a este medio social. Bueno, ¿y en relación al móvil? Pues, en relación al móvil yo creo que tampoco hace falta explicar mucho ni convencer. Todos tenemos nuestro móvil próximo, además muy cerca de nosotros. La inversión que se espera para el móvil, por parte de las empresas, para la difusión, propaganda, marketing a través del móvil, en España en el 2011, fue de 14,32 millones de euros, pero además es algo que está continuamente con previsiones de aumento, ¿no? La misma fuente que os hablé antes, IAB, Interactiva, Advertising Bureau, tiene una infografía muy interesante sobre el uso del móvil. En esta que veis en concreto es cómo estamos utilizando cada uno de los dispositivos móviles en cada momento del día siempre increciendo, o sea, cada vez es mayor el uso que hacemos a lo largo del día hasta acabar a estas horas en las que por eso tenemos tanto problema con la cobertura y la conectividad porque ya estamos todos enganchados. Este otro gráfico también es interesante y es qué tipo de dispositivos utilizamos en función del espacio de la habitación en nuestra casa, ¿no? Pues en el cuarto de baño, en la cocina, cuáles son los dispositivos y el tanto por ciento que se utiliza cada uno de ellos móviles dentro de lo que es la casa. Lo llama la convergencia tecnológica, la convergencia digital y que como el usuario pasa a ser multidispositivo. Para las marcas es muy importante, muy interesante todo este uso que se está haciendo de los medios sociales pero es curioso cómo a este gurú del marketing, del video marketing en concreto con un nombre que me cuesta mucho trabajo pronunciar, Lacey Prounianien o algo parecido a esto él que vino de más recientemente, ha estado en España, nos habla incluso de que las redes sociales van a ser más importantes que las páginas web para todo tipo de organizaciones, ¿no? Y eso es algo que tenemos que tener en cuenta, de la misma manera que el auge de las apps, de las aplicaciones, también parece ser que está llevándose el interés por encima del usuario, por encima de lo que son las páginas web. Y de qué manera, cómo responde el cliente, el usuario, cómo responde el cliente en los medios sociales ante una marca, ante una organización. Bueno, pues los siguen, los recomiendan e interactúan con ellos. El 73% de los usuarios recomiendan marcas y productos en sus tweets. El 53% de los usuarios activos de las redes sociales sigue a una marca, el 53%. El 86% de los usuarios de Facebook dice haber interactuado en algún momento con alguna marca. ¿Me estáis diciendo algo? Ah, no, vale. Interactuado en algún momento con alguna marca. Es decir, se han apuntado a un evento, se han hecho fans de alguna marca, han visualizado un grupo. Es decir, según los datos que tenemos, y aquí tenéis, esto es de la tercera ola del observatorio de redes sociales, el usuario, el cliente, interactúa con las marcas a través de los medios sociales. Fijaros que, curiosamente, Coca-Cola es la marca con la que más se ha interactuado independientemente de la red social que se haya analizado. Ya está por encima de las redes. Y en relación a la previsión de inversión en cada uno de estos medios. Pues, como veis, tanto en esta imagen que tenemos aquí con LinkedIn, como aquí en el caso de Twitter, la previsión que se está haciendo hasta el 2014 es que la inversión en publicidad en estos medios va a ir aumentando, pero además con previsión de un retorno de inversión. Lo que significa que el cambio con relación al año anterior cada vez es menor, porque cada vez es mayor la inversión que se está haciendo, tanto en Twitter como en LinkedIn. Y en vídeo, por ejemplo, en España, la inversión publicitaria va a llegar a los 30 millones de euros final del 2012, con un crecimiento del 100% interanual en los próximos dos o tres años. Es decir, las empresas están tomándose este tema muy en serio y demás, viendo que tienen una gran oportunidad de negocio en el uso de los medios sociales para conseguir sus objetivos. ¿Y qué pasa con las bibliotecas? Pues, tres cuartos de lo mismo, ¿no? Las bibliotecas utilizamos los medios sociales, tanto a este lado como al otro del charco. Tenemos en las bibliotecas mexicanas, pues, a VJ y en su blog, como ella tiene una relación de cuáles son las bibliotecas que tienen presencia en la web social, o también en las bibliotecas de la Universidad de Chile, el uso de los medios sociales. Julián Marquina, que teníamos aquí hace unos días, hablándonos del Community Manager, tiene también en su blog una relación de bibliotecas que utilizan Twitter y Facebook. En fin, no creo que haga falta insistir mucho en que realmente las bibliotecas en todo el mundo están utilizando cada vez más estos medios sociales. En este artículo que os traigo aquí, lo tenéis aquí abajo referenciado, hace un estudio, precisamente, de cuál es el uso de los medios sociales por parte de las bibliotecas universitarias en Reino Unido. Y, bueno, pues, destaca que lo que más se utiliza es la sindicación de contenido, la mensajería instantánea, pero también las redes sociales y los blogs. Seguro que… ¿Qué ha pasado? Seguro que recordáis que habéis oído hablar de este estudio desde SABI 2011 sobre la perspectiva de una profesión en constante evolución, que aportó unos datos muy interesantes sobre el presente y el futuro de nuestra profesión. Pues, yo quiero llamar la atención… Paula, ¿qué está pasando con la presentación? Que va y viene. Tiene vida propia. ¿Por qué se mueve solo? Tiene vida propia. ¿Intento darle? ¿El botón de saltar al principio? No. Vamos a ver, aquí. Voy a quitarlo. Venga. Bueno, en este sentido, era muy interesante la frase que está abajo señalada, donde dice, se valoran como elementos especialmente positivos en un futuro próximo los relacionados con la web social. Es algo que no tenemos quizás que seguir insistiendo, ¿no? Todos somos conscientes en todos los informes que se están realizando de que nuestro futuro próximo va a estar relacionado, como ha estado este futuro, este pasado próximo, pues, cercano, pues, con el tema de la web social. Este estudio que tenéis aquí abajo también reseñado es un estudio de la Universidad de Salamanca sobre las aplicaciones de la web social, las herramientas de participación en bibliotecas universitarias españolas. Todavía no han sacado los resultados, pero en un primer avance, que podéis encontrarlo en el LightShare, justamente con este título, insiste en lo mismo, ¿no? Cuáles son esas aplicaciones de la web social que son más populares, las que utilizan más la biblioteca universitaria en España. Y volvemos, como veis, se vuelve a hacer el RSS en los medios sociales, las redes sociales, en este caso, gestores bibliográficos. Ana Laura Brown es la autora de un blog que se llama Social Networking Librarian y ella a finales del 2010 también nos decía cuáles iban a ser las… esto salta… salta mucho. Ella nos decía cuáles eran las previsiones para el año 2011 que se han cumplido, todas ellas, como veis aquí a la derecha, aplicaciones y dispositivos móviles, las bibliotecas están ahora empeñadas en mostrar el acceso tanto a la página web como a sus catálogos a través de dispositivos móviles, los códigos QR, las redes sociales como Twitter o Facebook, la referencia virtual, enseñar los medios sociales y usar los medios sociales. No podemos enseñar los medios sociales si no los usamos previamente. Pero todo esto que hemos visto, realmente, ¿qué resultados estamos obteniendo? Vale, usamos los medios sociales, las empresas, las bibliotecas, cada vez más. Pero esto a mi organización, a mi institución, ¿en qué medida me está retornando algún tipo de beneficio? ¿Qué beneficio me aporta el estar en los medios sociales? Gracias. 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 ¿Ya? ¿Sí? Sí. Vale. Bueno, pues, ¿qué es lo que estamos obteniendo? Pues, fijaros que lo que se está obteniendo es poco y, además, no es solamente problema de las bibliotecas, es problema de todo tipo de organización que está trabajando con los medios sociales. Fijaros los resultados. Tan solo el 1% de los mensajes de los consumidores que mencionan a alguna marca a través de Twitter son parte de una conversación con esa marca. El 95% de las consultas que se realizan en Facebook son ignoradas por las marcas. Significa que el usuario quiere participar de la conversación, como ya hemos dicho, siguen las marcas, quieren interactuar, pero las marcas, o sea, las empresas, las organizaciones, no le están prestando la atención debida a estos medios sociales. Precisamente están despreciando el gran potencial que tienen de crear conversación con esos clientes. No se mide correctamente y, por lo tanto, no se sabe si lo que se está haciendo está funcionando o no está funcionando. Solo mide el 44% de las empresas consideradas avanzadas en los medios sociales. Fijaros en este informe, en esta imagen que aparece a la derecha, del tipo de las empresas que utilizan los medios sociales, las más novatas, las primeristas, el 16% mide sus acciones en los medios sociales, un 26% las intermedia, pero las más avanzadas, es decir, aquellas que tienen mayor experiencia y han invertido más en los medios sociales, no llegan ni al 50% las que miden estas actuaciones. O sea, ¿cómo saben entonces si esta inversión está resultando beneficiosa o no para esa empresa? Si no se mide. No se establecen objetivos. Curiosamente, hay mayor control sobre lo que se hace en los medios sociales por parte de los servicios jurídicos o informáticos de la empresa que sobre lo que se hace en el resto de los medios tradicionales. No sabemos a quién nos estamos dirigiendo. Esto relacionarlo con biblioteca porque se puede aplicar perfectamente. Se realizan acciones tan solo para captar fans o seguidores. Además, se cree que son virales. O sea, aquí se trata de que tú crees una página de Facebook y ya ella solita funciona. La empresa habla en las redes sociales, pero no sabe cuál es la reputación que tiene. Es decir, ¿tu negocio, tu empresa tiene una buena reputación o no? Y te pones a hablar en los medios sociales sin saber antes qué saben, qué dicen de ti. Desconocen cómo comportarse. Se siguen siendo empresas. No conocen este lenguaje de las redes sociales. No tiene nada que ver con el lenguaje institucional. No se conoce la regla del 1-9-90. Es decir, solamente el 1% de tus clientes, de tus usuarios participa activamente. El 9% lo hace esporádicamente y el 90% no hace nada. No tiene ningún tipo de actividad en la red. Falta personal cualificado. No hay una guía de estilo ni una política de uso de la web social en esta empresa. Ni hay un plan B que pasa si hay una crisis, ¿no? Si alguien nos encontramos como un usuario que de pronto se pone a decir barbaridades en nuestro espacio web, ¿no? En nuestra red social. Se usan métricas que no son las adecuadas y además no se comparten la experiencia que se está obteniendo en las redes sociales con el resto de la empresa. Esto se queda en poder de aquellos que están manejando las redes sociales, pero eso no sube, no trasciende a quien tiene que tomar las decisiones. ¿Qué resultados están obteniendo en la empresa? Pues como veis, podemos obtener éxito o podemos obtener fallo. Es fácil estar en los medios sociales, pero si no se responde, si no tenemos un plan estratégico que tenga en cuenta, ¿cuáles son los recursos que estamos invirtiendo? ¿Qué contenido son los que se están sacando en estos medios, divulgando? ¿Qué canal es el que hemos elegido? ¿Cuáles son los usuarios a los que nos estamos dirigiendo? ¿Qué hemos elegido como segmento? ¿Qué indicadores vamos a utilizar? ¿A qué tiempos y plazos nos comprometemos con nuestros clientes, con nuestros usuarios? ¿Qué medidas, qué impacto vamos a tener? ¿Qué retorno de inversión? Y el IOR, que es el impacto en las relaciones. Todo esto hay que tenerlo en cuenta. Yo comprendo que con todo lo que tenemos encima los bibliotecarios, el que ahora nos digan, y ahora tienes que hacer todo esto, pues un poco se nos pueden poner los pelos como escarpias, ¿no? Pero bueno, se trata de ser consciente y de que no sirve de nada estar en los medios sociales y dejar que la página de Facebook vaya por su cuenta o dedicarnos sencillamente a trasladar contenido de unas redes sociales a otras. Hay que hacerlo de forma consciente y, si lo queremos hacer de forma consciente, este tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta. Por lo tanto, hay que profesionalizar esa estrategia que estamos llevando a cabo en los medios sociales. Esto es un estudio de una serie de bibliotecas universitarias en Estados Unidos donde se analizaron cuáles eran los me gusta que había en sus páginas de Facebook. El 90% de las entradas en los muros de Facebook de la biblioteca no tenían comentarios de los usuarios. El 60% de las entradas no tenían un me gusta. Las entradas en sí no tenían ningún interés para el usuario, no le aportaban ningún valor. Repetían lo que había en unos espacios, lo que había en Twitter, en Facebook, etcétera. ¿Cómo vamos a esperar que esto tenga una reacción por parte del usuario al que vamos a dirigir estos contenidos? Había un promedio de 0,13 comentarios por entrada y gran parte de ellos eran de colegas o de personal de biblioteca, aunque también había de los estudiantes, pero eran simples felicitaciones. Estamos en un momento en el que los inicios de los medios sociales, de los sociales medias, ya pasó y el punto en el que nos encontramos ahora, el presente, es un punto de madurez. Y, por lo tanto, tenemos ya que darnos cuenta de que hay que obtener un beneficio del trabajo que se está realizando, de la inversión que se está realizando en estos medios sociales. Cada acción tiene que tener una traducción. Tenemos que tener un retorno en la inversión en nuestra propia biblioteca. Los medios son relevantes, generan impacto, mueven intención, pero también generan beneficio. Y, por lo tanto, tenemos que crear una estrategia que esté basada en medir qué es lo que pretendemos conseguir y comprobar si efectivamente está consiguiendo o no nuestro objetivo. Los pilares de toda empresa, lo que todas las empresas buscan es aumentar las ventas, en nuestro caso, aumentar el uso de la biblioteca, aumentar el número de nuestros usuarios, mejorar la satisfacción de nuestros usuarios y reducir los costes. Y las empresas lo saben. Ellas están utilizando estos medios sociales precisamente para tener más clientes, disminuir los costes, mejorar la cantidad de ventas, las ventas que realizan y su visibilidad. Tenéis los datos de este informe aquí abajo. Pero para ello tenemos que darnos cuenta de que las redes sociales son un medio, pero no es un fin. Y eso yo creo que los bibliotecarios en general no nos estamos dando cuenta. ¿Qué objetivo ponemos a la hora de plantearnos estar en los medios sociales? Vamos a crear, nuestro objetivo es crear una página en Facebook, nuestro objetivo es crear un Twitter. Eso nunca puede ser un objetivo. Ese es el medio. El objetivo es el que hay que definir. Y eso tenemos que pensar realmente cuál es el objetivo que nos interesa. Tenemos que saber quién es nuestro usuario, conocerlo muy bien para saber cuáles son los contenidos que a él le pueden interesar. Son contenidos que tienen que tener valor y luego hay que interactuar con ellos y medir esos resultados. Tenemos que conseguir una mayor interacción con estos usuarios, una retroalimentación en función de cómo reaccionan, así reajustamos nuestra política de generación de contenido. Tenemos que buscar el que la marca, nuestra imagen de marca de biblioteca adquiera prestigio al estar en estos medios. Buscamos también reducción de costes, ¿por qué no? Hay un tráfico que nos llega a nuestra web, a la web de la biblioteca. La web de la biblioteca es la web de referencia y ahí es donde tenemos que medir el tráfico que nos está llegando a través de estos medios sociales. Dolores Vela es una sevillana que trabaja mucho todo el tema de analítica web en los medios sociales y que yo la sigo con mucha consecuencia porque siempre nos da imágenes como esta, por ejemplo, muy ilustrativa de qué significa tener una política de estrategia en los medios sociales. Significa saber si realmente le estamos gustando o no le estamos gustando a nuestros usuarios y eso lo vamos a medir en la web de la biblioteca, en la web de referencia. ¿Cuánto tiempo pasan en esta web? Vienen una sola vez, vuelven más veces, hacen algún tipo de conversión, es decir, son rentables, es decir, hacen algo en la biblioteca, en la página web de la biblioteca, se descargan un tutorial, entran en mi cuenta, hacen una renovación, se inscriben en un curso de formación. Esto, eso es retorno de la inversión. Eso es que la biblioteca obtenga un beneficio del trabajo que se está realizando en los medios sociales y eso es lo que tenemos que medir. Esto es un ejemplo de una empresa donde está midiendo precisamente el tráfico que le está llegando a su sitio web a partir de los medios sociales. Este es otro estudio donde se le pide precisamente a las empresas qué es lo que les parece más interesante, qué es lo que sería más interesante a la hora de medir y la mayoría de ellas coincide en qué es el sentimiento de la marca. Es decir, lo que más les preocupa es que realmente la marca, la organización tenga un buen reconocimiento, una reputación digital buena. Es lo que está, es lo que uno de los objetivos, de los objetivos más importantes que se proponen a la hora de medir en los medios sociales. Y esto es la CNN que mide de esta manera, mediante estos gráficos, precisamente el tráfico que le está llegando a su sitio web a partir de medios sociales como Facebook, Twitter, YouTube o MySpace. Fijaros, un 43% del tráfico les llega a partir de estas vías, de los medios sociales. Y este es un tema muy interesante y es que se necesitan personas con talento analítico. Fijaros en este estudio que os presento aquí, el número de personas que se van a necesitar que sepan recoger datos, almacenarlos, analizarlos, estudiarlos, el número de personas que sepan manejar datos estadísticos, que tengan un lenguaje matemático, va a ser muy superior al número de personas que se prevé que vamos a tener con este talento. Fijaros en el estudio, entre un 50 y un 60% más de lo que se espera que haya para el 2018. Se van a necesitar muchos más, muchas más personas con esta capacidad para manejar datos. Lo que nos falta, por lo tanto, es establecer un plan de marketing social. Este plan de marketing social va a depender en gran medida de la cultura de la organización, de su nivel de tolerancia al riesgo, del compromiso de los directivos y de las habilidades del personal. Este cuadro que os traigo aquí es muy interesante porque nos plantea cuál es la posición de tu organización en relación a los medios sociales en función de una serie de características. Por un lado, de cómo ven los medios sociales, si los ven homogéneos o los ven heterogéneos, si los ven como un problema o los ven como una oportunidad. Y en función de estos cuatro parámetros, así será el tipo de actitud, de cultura de la organización en relación a los medios sociales. De esta manera tendremos que si consideramos, nuestra organización considera todos los medios por igual. Todos son iguales, lo mismo un Twitter, que un Facebook, que un Slideshare. Y, por otro lado, lo que significa que es un gran problema para la organización. La política que va a desarrollar en ese sentido va a ser una política muy restrictiva, evidentemente, pero sobre todo muy normalizadora. Lo que va a querer es establecer normas, sacar medidas que homogeneicen mucho todas las intervenciones en la web social porque lo están viendo desde este doble prisma. Sin embargo, en el extremo contrario nos encontramos esas organizaciones que consideran que precisamente estar en los medios sociales es una posibilidad, es una oportunidad. Y, además, cada medio social es absolutamente diferente con características distintas. Por lo tanto, este tipo de organización va a ser una organización que lo que va a hacer es buscar la participación y, por lo tanto, va a ser mucho más democrática. Pasamos, por lo tanto, a desarrollar nuestro plan de marketing social. Primero, y son una serie de puntos que vamos a ver que hay que ser social. Esto es un estado mental. O se es social o no se es, pero no hay medias tintas. O se entiende a la primera, se entiende qué significa la web 2.0 y qué significan las bases de esta web social. O, sencillamente, por más que se explique, no se van a entender. En segundo lugar, hay que ser todo oído. Hay que oír, en primer lugar, cuáles son los objetivos de tu institución. Cuáles son las inquietudes, los intereses que tiene tu institución. Y eso lo sabemos los que trabajamos en distintos tipos de bibliotecas. Sabemos cuáles son los intereses de una biblioteca pública, de una biblioteca universitaria, la universidad, qué intereses tiene, cuáles son sus objetivos. Pero también los objetivos de los directivos de la biblioteca, los objetivos del personal. Y, por supuesto, cuáles son los intereses de los usuarios. Y para ello tenéis ahí abajo una relación de herramientas a través de las cuales podemos oír qué es lo que nos están diciendo nuestros usuarios. Hay que desarrollar una estrategia y, por lo tanto, un plan de marketing social que tiene una serie de puntos, como veis en este gráfico. Lo primero, ¿cuál es tu objetivo? Como ya he dicho, el objetivo no puede ser tener una página en Facebook. Este no puede ser el objetivo. El objetivo, como veis aquí, en el caso de Puleva, que sería uno de los primeros ejemplos, la idea o el objetivo de Puleva, que es una empresa láctea, es colocar, posicionar Puleva en el territorio de la salud con temas más interesantes, ¿no? Para ello, ¿qué hace? Su estrategia es personificar la marca para divulgar la voz de la marca. ¿A través de qué? De una herramienta que es Facebook. ¿Y cómo lo van a conseguir? Pues van a contratar a una nutricionista que todos los días va a dar un consejo sobre salud familiar. Eso es un objetivo y eso es una estrategia. Vodafone. Vodafone, que es consciente de la cantidad de, bueno, de gente que no está muy a favor con su política de relación con los clientes, fundamentalmente, pues, consciente de ello, lo que quiere es conseguir contactar más directamente con este grupo de personas. ¿Cómo lo hace? Creando una cuenta en Twitter. Mediante, creando un canal, perfil de atención al cliente vía Twitter. Ese es su objetivo. Su objetivo no es crear una cuenta en Twitter. Su objetivo es estrechar la relación y responder personalmente a aquellos clientes que están insatisfechos. Por lo tanto, nuestro objetivo hay que pensarlo. Hay que pensar muy bien cuál es el objetivo que queremos conseguir en los medios sociales. Tienen que ser medibles, cuantificables, cuantificables, realistas, alcanzables. Eso es un objetivo. Las empresas tienen distintos tipos de objetivos. Puedes aumentar las ventas, conseguir que haya usuarios más satisfechos, un compromiso por parte de los usuarios, que la marca de la empresa mejore esa reputación, un sentimiento más positivo hacia esta empresa. Son los objetivos. Este ejemplo, por ejemplo, de Levis, donde su objetivo al crear una página en Facebook es para formar a su fan en la conservación del agua y para ello utiliza un juego, ¿no? El gamificación, que es como se llama ahora el juego, pues es una de las estrategias que más están utilizando. ¿Qué quiero conseguir? Nuestro objetivo. Difundir un nuevo producto en la biblioteca, un servicio, un espacio nuevo, un aula nueva, una nueva biblioteca, aumentar el número de los usuarios de esa biblioteca en concreto, implicar más alumnos a profesores, mejorar su formación, su aprendizaje, ahorrar costes, mejorar la satisfacción del usuario. Hay muchísimos ejemplos de este tipo. Abajo tenéis un enlace precisamente a ejemplos de uso de los medios sociales de una manera muy creativa, ¿no? En segundo lugar, ¿a quién nos vamos a dirigir? Hay que segmentar el mercado. Tú no puedes dirigirte a toda tu comunidad. A ver, ¿cuál es tu objetivo y a qué grupo colectivo en concreto vas a dirigirte con ese objetivo que has definido? Tienes que conocerlo muy bien. Además, mientras más segmentados estén, más posibilidades tendrás de conocer exactamente cuáles son sus necesidades. Si no es así, nos convertimos en espacios web, vamos a tener espacios en los medios sociales donde nadie se va a sentir implicado con lo que estamos diciendo. Y además, reconocer que existen las reglas del 1.9.90 que ya explicamos antes. Un ejemplo, la Biblioteca de la Universidad de Sevilla, para su curso de formación en competencias informáticas informacionales, evidentemente, el objetivo era difundir el curso. ¿A quién te dirige? A un colectivo muy concreto que son los alumnos de grado. Luego, evidentemente, no puede ser a toda la comunidad. Tiene que ser a ese colectivo para el que va dirigido ese objetivo. ¿Dónde voy a estar? Pues tampoco podemos estar en todos los sitios, ni tampoco podemos estar en aquellos sitios donde a otras bibliotecas les ha ido bien. A ellas les habrá ido bien en determinados sitios porque tenían determinados objetivos, pero igual ese objetivo no es el mismo que tienes tú. Por lo tanto, no puede depender de lo que hagan otras bibliotecas. Hay que pensar el objetivo, a quién nos dirigimos y cuál es el medio social que vamos a utilizar más adecuado para este objetivo. ¿Dónde está mi target? ¿Dónde está mi público objetivo? ¿Ese público al que me tengo que dirigir? Pues eso habrá que averiguarlo. Hay montones de sitios de espacios web que nos… de guías como esta que tenéis aquí, donde te dicen precisamente en qué medio social está la franja de edad que puede coincidir con ese público objetivo al que te dirigen. También podemos utilizar encuestas o sencillamente preguntándole directamente a parte de ese grupo, algunos de ellos, sacando un muestreo y a ver en qué redes están. Depende el medio, la red, no todas se prestan para lo mismo. Hay algunas que son muy buenas, por ejemplo, para difundir una marca, otras que son muy buenas para difundir contenido, otras que tienen distintos fines. Aquí tenéis un cuadro, ya os he dicho que los enlaces están al final, donde se estudian cada una de estas marcas en función de un objetivo en concreto para qué sirven. Os recuerdo que también tenemos la chuleta de las redes sociales de 212.com, de Javier Celaya. Y los contenidos, los contenidos fundamentales, los contenidos hay que prepararlos previamente. Hay que ver de dónde vamos a sacar unos contenidos que realmente sean interesantes para ese colectivo en concreto. Habrá que buscar, suscribirnos mediante RSS a páginas web, a sitios web, donde tengan contenidos que podamos nosotros luego reutilizar para nuestros propios objetivos. Hay que preparar esos contenidos y hay que definir muy bien estas tareas con todo el detalle que se pueda, ¿no? El contenido sigue siendo el rey, como ya decimos, y desde luego va a depender de qué manera enganchas con esos contenidos a ese segmento de la población. Hay que establecer un plan, hay que establecer un calendario con las pautas que vamos a seguir, crear esos perfiles en los medios sociales, publicar esos contenidos, promoverlos con los medios sociales, escuchar, responder, participar activamente en la conversación. Es la única manera que vamos a conseguir que realmente confíen esos usuarios en nosotros y que realmente quieran seguir con ese compromiso, establecer ese compromiso con el usuario. Gestionar nuestra reputación, monitorizar. Hay que tener en cuenta cuáles son los datos que nos están aportando las redes. Y todo esto hay que volver a empezar y darle vueltas y vueltas a cada uno a todo este plan. En relación a los contenidos, pues ya lo hemos dicho, son contenidos que tienen que ser relevantes, que podemos distribuirlo también por otros canales si lo queremos es darle publicidad, suscribirnos a canales RSS de sitios de interés, localizar otros sitios similares, pero no utilizar, por favor, el canal únicamente como un servicio de alerta, ¿no? Tenemos páginas de Facebook, cuentas de Twitter, de Twenty, donde únicamente encontramos repetir lo que se está diciendo en la biblioteca o en su espacio de noticias o la misma información en uno y en otro canal, cuando realmente tenemos que saber muy bien a quién nos estamos dirigiendo y darle ese contenido específico que les pueda atraer por esta vía. Hay distintas acciones que podemos llevar a cabo para captar. Aquí tenéis algunas de ellas, de Roca Salvatela, que es otra de las personas que hay que seguir, ¿no? Pues, por ejemplo, un día al mes se ha aplicado un descuento en las ventas a todos los fans seguidores. Pues, bueno, tenéis este siguiente ejemplo que tenemos también por aquí, pues, lo mismo de descuentos exclusivos para fans o juegos, que también se pueden aplicar a bibliotecas. Fijaros aquí la Universidad de La Laguna, pues, si te hacías amigo de la biblioteca, entrabas en un sorteo de un e-book, ¿no? Pues, cosas de este tipo. Podemos aplicar las mismas técnicas que aplican las empresas para un negocio. Podemos aplicarlo para nuestro negocio. Nosotros también tenemos un negocio. ¿Y quién hace todo esto? Pues, el community manager. Y del community manager ya sabemos mucho porque nos lo explicó Julián Marquina, pero es curioso. Fijaros que tenemos que hablar ya de la community manager porque, según estudios, es una mujer entre 25 y 30 años que cobra menos y ese es el prototipo del community manager. Bueno, nos vamos a entrar en cuáles son sus tareas porque ya las vimos el otro día con un gran lujo de detalles, pero fijaros en este otro organigrama que es interesante. Es cómo se organiza, en una organización de una biblioteca universitaria, dónde entraría la figura del community manager, que es un equipo de personas. El community manager no es una persona, es un equipo de personas. Pues, ¿de qué forma entraría a formar parte de este organigrama de una biblioteca universitaria? Como veis, al mismo nivel del resto de los subdirectores o jefes de servicio, pero esa es la importancia que hay que darle a todo este papel que tenemos que tomar en los medios sociales. Hay que establecer un plan de crisis, ¿verdad? No podemos dejar a la improvisación. Si ocurre algo que realmente signifique el que hay que tomar una determinación inmediata, que tarda 20 años en construir una reputación y solo 5 minutos en arruinarla, y hay que evaluar los resultados. Hay que evaluar esos resultados de forma periódica. Esto es un ejemplo de la Biblioteca Pública de Nueva York, donde ellos hacen una evaluación de sus resultados, utilizan la herramienta Rotsuite y evalúan incluso cada una de las entradas de los comentarios en función de cuál es el área de la biblioteca a la que le está aceptando. Hay que contemplar tanto datos cuantitativos como datos cualitativos. O sea, no solamente cantidad de número de tweets o número de posts de los blogs, sino también cómo se comporta el usuario, cómo reacciona, cuántos comentarios, si están más satisfechos. Hay que medir, por lo tanto, ese impacto del uso de los medios y, además, hacer un seguimiento de esa medida. Hay muchas herramientas que tenemos para escuchar, tanto Google Alertas, por ejemplo, o todas estas que aparecen aquí a la izquierda, o para identificar influyentes. Tenéis distintas también, Clouds, por ejemplo, se está posicionando como un valor bastante estable. Últimamente también PID Index. Para otras herramientas, en este caso, para evaluar, para analizar los datos de la web de referencia. Yo creo que deberíamos todos de tener instalado Google Analytics, porque de esta manera podríamos medirnos todos con el mismo valor, ya que todos serían evaluados por la misma herramienta. Sin embargo, hay mucha resistencia a la hora de instalar Google Analytics en las webs de las bibliotecas. Para los sitios sociales, datos cualitativos también, por ejemplo, con Get Satisfaction o User Voice. Y también herramientas para medir de una forma centralizada para monitorizar toda nuestra presencia en distintos medios sociales. Esto es un mapa mental que yo he ido haciendo en Indomo, creo que está puesto, tenías abajo el enlace, de precisamente distintas herramientas y para qué lo podríamos utilizar cada una de ellas. Creo que está en construcción, o sea, yo cada vez que me encuentro con una herramienta nueva, la pruebo y después la incluyo dentro de este cuadro que voy rehaciendo continuamente, pero que está abierto y que cualquiera puede entrar y verlo. Hay distintos tipos de indicadores a la hora de evaluar el impacto que están teniendo nuestras actuaciones en la web social. Este cuadro lo hice en el 2010. Por un lado, medíamos el tráfico en el blog, en Twitter, o sea, una serie de herramientas de medios sociales. Y por otro lado, no se ve bien el mapa anterior. Bueno, pero como tenéis el enlace y el código QR, pues también se puede acceder, se puede entrar en el mapa. En relación a cuáles son las métricas, pues el número de visitantes único, en cuanto a Twitter, número de retuiteos, etc. O sea, di una serie de medidas que se podían tener en cuenta a la hora de destacar, de establecer una métrica en nuestro caso concreto, en nuestra biblioteca en concreto. Y también mediríamos lo cualitativo, pues en base a los comentarios generados, a las conversaciones, etc. Esto del 2010 es algo que realmente está evolucionando cada día, ¿no? Fijaros hasta qué extremo que hoy, por ejemplo, he tenido noticias de que la última política de guía de uso de los medios sociales de la Generalidad de Cataluña, que ya va por la versión 5, pues la última que acaban de publicarla hace dos días, incluye por primera vez indicadores para medir, para evaluar el impacto de estos medios sociales. Y es la quinta versión ya de esta política de la Generalidad de Cataluña. Sin embargo, es la primera vez que incluye una métrica. O sea, realmente en esto estamos ahora mismo haciendo camino al andar y todavía no hay una métrica estable que podamos tener todos como referente, ¿no? Esta es la métrica E. Es otro tipo de métrica que se basa en una serie de unos conceptos distintos. Por ejemplo, mide la actividad, la interactividad y el retorno de inversión. Y también tiene indicadores cuantitativos y cualitativos, ¿no? Ahora estoy trabajando en esta otra propuesta de indicadores donde lo que se mide es un objetivo estratégico por un lado y por otro lado un objetivo táctico. Dentro del estratégico mediríamos la visibilidad de la marca, la fidelización, influencia y relevancia. Y dentro de los objetivos tácticos, pues lo que tenéis ahí reseñado, ¿no? El nivel de popularidad, la actividad, el tráfico en nuestro sitio web, la percepción social del valor de la marca, la interacción, el compromiso, la conversión, el retorno de inversión. Estas son las métricas, por ejemplo, que utiliza la Biblioteca Pública de Vancouver. También la encontré en otro artículo. Luego, cada biblioteca está un poco intentando organizarse con este tema y todavía no hay unas medidas estables. Bueno, en cuanto a indicadores cualitativos, pues son muy interesantes los que más información nos ofrecen. son los comentarios y las menciones a la marca. Hay que medir los comentarios y las menciones a la marca y establecer si son positivos, negativos o neutros y llevar un recuento de esos comentarios y ver su progresión a través del tiempo. Hay que medir todo esto. Hay una serie de medidas también muy interesantes que ya no solamente miden el retorno de la inversión, sino el impacto en el usuario. Y son valores como, por ejemplo, la autoridad. ¿Cómo se mide la autoridad que tiene una empresa, una marca, una biblioteca en su comunidad? ¿Qué nivel de influencia tiene o de participación? Son variables que hay que, de alguna manera, medir. Se entiende por una analítica cualitativa todo aquello que nos ayuda a responder por qué los usuarios nos siguen en la página web de la biblioteca, por qué no van avanzando en el proceso, por qué se salen en un momento determinado, por qué no pulsan ese botón de ayuda, que no lo están viendo, por qué hay una página en concreto donde se van, llegan allí, pero una vez llegados a esa página, se van. O por qué los posts no tienen comentarios, es que no lo han leído hasta el final. O sea, todo esto es lo que se llama la analítica cualitativa y es lo que nos va a ayudar a mejorar estos datos y a mejorar el impacto en los medios sociales. También hay otro tema que es el marketing de compromiso, que es otro tema que también se está trabajando mucho ahora, en cuanto a un marketing enfocado como una conversación, o sea, lo que es la conversación, la comunicación interactiva, las personas, la conectividad, el engagement, el nivel de compromiso. Se habla también del marketing, cambiar el marketing social, la web social por el human media, y el protagonismo de todo lo que es lo humano. La web social evoluciona hacia lo más humano, donde las personas buscan conectarse de una manera más real y más profunda. Esto es mucho más difícil medirlo, lógicamente, y difundir los resultados. Ejemplo, sería el último punto, el ejemplo de esto sería la Biblioteca Pública de Nueva York, cómo publica sus resultados periódicamente a través de distintos canales, pero es algo que hay que hacer. Hay que difundir los resultados y que se sepa cuáles son los éxitos que se están obteniendo en los medios sociales. Sería el punto del marketing, del plan de marketing. Hay que tener una política de uso de la web social, ahí tenéis un enlace con una base de datos de políticas de uso de políticas en los medios sociales. Ejemplo, pues el de Coca-Cola es paradigmático, tenéis aquí la guía de uso y estilo de la Generalitat, pero la de la versión anterior, la de abril del 2011, ahora acaba de sacar una nueva, o la de la Biblioteca de la Universidad de Sevilla de septiembre del 2011. Y si las cosas nos van mal, pues tenemos que tener claro que tenemos que tener ya fijado y establecido un plan B. Un plan B, quería decir algo más aquí, un plan B que tiene que recoger, bueno, pues si en esta línea en la que estamos trabajando esto no nos va bien por alguna razón, hay que pensar qué alternativas tenemos y eso tenemos que tenerlo también trabajado antes, considerado. Aquí tenéis una serie de ejemplos de planes de marketing 2.0 en bibliotecas de distintos cursos que he ido dando, tanto en México, por ejemplo, o en Chile, también en la Universidad de Cádiz, también aquí tenéis el plan ALBA de formación en competencias informacionales de la Junta de Andalucía y también unos cursos sobre marketing social. Aquí tenéis enlaces a distintos ejemplos y también cursos sobre marketing social que os pueden servir en algún momento de utilidad a la hora de afrontar la realización de un propio marketing. Este es el modelo que utilizo normalmente en los cursos para que los alumnos vayan rellenando su plan de marketing. Y aquí tenéis un ejemplo ya hecho de plan de marketing 2.0 en biblioteca, que es un trabajo de fin de máster de Jesús Fernández García de la Biblioteca de la Universidad de Cádiz, con todo lujo de detalle. Bueno, pues para terminar, yo creo que ya es la hora. Yo lo que sí querría era que nos diéramos cuenta, consideráramos que esto hay que afrontarlo antes o después hay que pensar que hay que obtener unas métricas y que hay que demostrar si realmente el uso que estamos haciendo de los medios sociales va en beneficio de los intereses de nuestra institución y, por lo tanto, estamos obteniendo un beneficio con esta inversión o no. Y, por lo tanto, tenemos que escuchar y participar más en los medios sociales, tenemos que medir las acciones que llevamos a cabo, tenemos que buscar ese retorno de la inversión, ese ROI, y ese retorno de la inversión, como ya he dicho, se mide perfectamente en el momento en el que medimos cuáles son los beneficios que está aportando para nuestro negocio de biblioteca. Hay que monitorizar esos datos, hay que evaluar esos datos mediante unos indicadores de calidad, hay que saber cómo lo estamos haciendo, bien, mal o regular. Tenemos que pensar más en ese contenido que realmente le interesa al usuario y menos en la tecnología o en contar lo que la biblioteca hace. Yo creo que eso deberíamos olvidarlo ya. No se trata de contar lo que la biblioteca hace, se trata de mostrarle, ofrecerle al usuario contenidos que realmente le interesen, le enganchen y lo comprometan con la biblioteca. Y desarrollar, por supuesto, una estrategia móvil, porque el móvil ya no es un canal más. Entra a formar parte de la propia estrategia. Aquí tenéis algunos de los enlaces de los que hemos hablado, además de los que aparecen a lo largo de la presentación. Y yo creo que ya es la hora de tomar una cervecita. Ya termino. Nives, pues muchas, muchas gracias. Si quieres te comento alguna de las preguntas que la gente ha ido poniendo por aquí. Nos preguntaban si todo esto que has explicado también se podría aplicar a nivel personal. Hombre, por supuesto que sí, claro, claro que sí. Es una estrategia. Es la estrategia, es una estrategia en los medios sociales y por lo tanto depende de tu objetivo. El objetivo para una biblioteca sabemos cuáles son, son los objetivos propios de la biblioteca que se han marcado, pero los de la empresa son los objetivos de la empresa y tú como persona son tus objetivos como persona. Si tu objetivo como persona es conseguir hacerte con una reputación de experto en ganchillo, pues evidentemente todos estos mismos pasos que hemos dado aquí hay que seguirlos uno detrás de otro. También ha habido un pequeño debate aquí en el chat mientras estabas hablando sobre si le estaríamos pidiendo mucho a la profesión del bibliotecario y estas tareas como community manager serían propias de bibliotecarios o más de otras figuras como por ejemplo del marketing. De marketing. Bueno, yo pienso que el community manager de una biblioteca tiene que ser un bibliotecario, no un experto en marketing. creo que quien conoce el objetivo, los objetivos de la institución, sus usuarios, cuáles son los contenidos que les pueden interesar, es el personal que trabaja en la biblioteca y que conoce cuáles son los servicios que esa biblioteca ofrece, no una persona especializada o experta en marketing. Y además es curioso porque esto lo digo yo para bibliotecas, pero hay expertos, gurús del marketing que te dicen lo mismo en relación a las empresas. Es decir, te dicen que para una empresa quien tiene que hacer la tarea de community manager no son gente de fuera de esa empresa, no se puede contratar ese servicio fuera, sino que tienen que ser los propios trabajadores. Consiguiendo, buscando que el usuario esté más satisfecho porque está recibiendo unos contenidos que realmente le interesan, tienen que ser todos los bibliotecarios, ni uno ni dos. Otra cosa es que esté dirigido o coordinado por un equipo de personas que están más formadas en este tema y tendrán una visión un poco más amplia o más clara, ¿no? Pero desde luego todo el personal de la biblioteca tiene que ejercer de community manager. Luego también preguntaban que cuáles podrían ser los objetivos en las bibliotecas, porque por ejemplo en el caso de una biblioteca pública que se dirige a diferentes colectivos, ¿cómo los podría unar todos? ¿Si tendría que tener un perfil en distintas redes sociales, en Duempi también? A ver, hay que empezar por siendo muy poco ambiciosos, muy poco ambiciosos. Hay que empezar por un objetivo concreto, alcanzable, medible y cuando se obtenga el éxito en él pues seguiremos con otro detrás de él. Pero utilizar una estrategia en los medios sociales no es estar en todos los medios sociales ni siquiera llegar a todos los colectivos de una biblioteca. No es eso. Se trata de pensar qué es lo que me interesa a mí este año ahora mismo, a mi institución, a mi organización, al ayuntamiento. ¿Qué le interesa ahora mismo? Pues le interesa por ejemplo un espacio nuevo de biblioteca que se ha creado pues que tenga un mayor flujo de usuarios, ¿no? O sea, que se utilice más esta biblioteca nueva que se ha creado. Pues si el objetivo es conseguir mayor número de usuarios para esta biblioteca, ese es el objetivo. ¿Qué medio vamos a utilizar? Pues habrá que ver a quién vamos a dirigir esta llamada, esta oferta. Bueno, pues quiero que sean los jóvenes de entre 14 y 16 años, a ese colectivo me voy a dirigir porque quiero que ellos sean los que vengan y utilicen más la biblioteca. pues a 20 tendrás que meterte en 20 y utilizarlo como herramienta y tendrá que ser a través de esa vía por la cual vas a darle más publicidad y vas a aportar contenidos que les puedan interesar a ese colectivo de 14 a 16 años y vas a empezar por ese objetivo. Cuando ya lo tengas, hayan llegado, los hayas comprometido con la biblioteca, pues podrás seguir con otros objetivos, pero no se trata de estar en todos los medios ni se trata de llegar a todo tipo de segmentos de usuarios, es que eso hasta ahora nos había servido para tomar un contacto con los medios, con los medios sociales, pero ya ese contacto ya lo hemos tomado. Ahora hay que centrarse, pararse y pensar qué es lo que voy a hacer que realmente obtenga un beneficio para mi institución. Otra de las cosas que se estaba preguntando es a nivel de tiempo de un bibliotecario que trabaja, por ejemplo, en una biblioteca universitaria, ¿cuánto tiempo puede ocupar este de su jornada y si es suficiente con una persona o hacen falta varias? Bueno, en primer lugar, como ya os he dicho, yo considero que esto es un trabajo que tienen que llevar adelante, es una tarea más que se suma a la que ya tenemos como bibliotecario pues cada uno en el área en el que está, ¿no? De la misma manera que si alguien llama por teléfono tú contestas o alguien viene a hacer una pregunta tú respondes, ¿no? La tarea del marketing social hay que tenerla también incorporada a las tareas de todos. Otra cosa es que en una biblioteca universitaria en concreto o pública pero grande haya una estructura con una serie de personas que dirijan este trabajo en concreto, esta tarea y esas serán las personas que decidirán cuáles son los objetivos o entre todos se decidirán los objetivos que queremos conseguir y cuál va a ser la estrategia de marketing que se va a desarrollar. El tiempo, pues el tiempo va a depender del objetivo que queramos conseguir y si vamos a ser muy ambiciosos y vamos a poner muchos objetivos nos va a llevar mucho tiempo y si no contamos con ese tiempo pues seremos menos ambiciosos y tendremos objetivos más a corto plazo pero todo va a depender por un lado de la cultura de la organización como decía al principio de eso también va a depender mucho pero por otro lado va a depender de los objetivos que se planteen y del tiempo por lo tanto que cueste llevar a cabo esos objetivos. Eso en bibliotecas universitarias con la planificación los planes los objetivos estratégicos sabemos muy bien qué es un objetivo cuáles son las tareas qué tiempo medimos los tiempos y los minutos que nos lleva a cabo cada una de las tareas pues esta sería una más. También se preguntaba por aquí si nos podías dar algún ejemplo de una biblioteca que estuviera desempeñando mejor el papel en las redes sociales. Uf. Pues mira no te lo sé decir hay bibliotecas que parece que trabajan mucho porque ves que son muy activas pero sin embargo la mayoría de ellas no llevan una contabilidad no miden no miden este tipo de actuaciones en la web social ¿no? Yo creo que estamos ahora mismo dando el paso hacia bibliotecas que se están empezando a plantear que hay que medir ¿no? Y como ejemplo vuelvo a decir la política del uso de la web social de la Generalidad de Cataluña ¿no? Que incluye por primera vez ahora medidas para evaluar hay muchas bibliotecas que bueno algunas bibliotecas quizás las más activas que tienen establecido unas medidas ¿no? Cómo medir esa presencia ¿no? Bueno la Universidad de Sevilla lo tiene las bibliotecas municipales de Acoruña con Catuchas y Oane también lo tienen hay bibliotecas o redes de bibliotecas incluso que tienen establecido hasta sus métricas ¿no? Pero yo creo que estamos en una fase muy incipiente ahora mismo estamos empezando y lo que se va a necesitar es tener una batería de indicadores que nos puedan servir a todas las bibliotecas para medirnos pues por los mismos raceros nos dicen por aquí Ángel Bonet si se pide autorización a los jefes para instalar la biblioteca en la web social normalmente dependemos de otras unidades ¿perdona? si se pide autorización no lo he entendido ¿a los jefes para instalar la biblioteca en la web social? evidentemente evidentemente para todo a ver un bibliotecario pertenece a una estructura una organización que es la biblioteca y la biblioteca tiene un equipo directivo si ese equipo directivo no es sensible a la presencia de la biblioteca en la web social poco va a ser el bibliotecario que por su cuenta quiera consolidar o quiera tener esa presencia yo creo que lo más importante en todo esto y esto lo llevamos ya diciendo hace mucho tiempo es convencer a los jefes de que realmente hay que estar ahí por muchas razones yo creo que algo de lo que se ha dicho esta noche podría servir y hay que estar pero teniendo en cuenta que además hay que estar en beneficio de la organización y de la institución porque lo que se pretende es conseguir un retorno en la inversión es decir que realmente lo que estemos haciendo implica un beneficio para la biblioteca y yo pienso que eso bien expresado cualquier jefe se lo debe entender si por ahí han preguntado antes también que es el ROI que creo que es esto que comentabas el retorno de la inversión el ROI es el retorno de la inversión es decir tú inviertes una serie de recursos humanos pocos económicos porque realmente la web social el coste económico es muy relativo pero si inviertes en recursos humanos y temporales y por lo tanto tú estás ahí invirtiendo una cantidad y eso en qué medida hay un retorno de esa inversión para la empresa para la biblioteca o sea la biblioteca cuál es el beneficio de la biblioteca ante esa inversión una biblioteca invierte en un programa de no sé un software para algo porque va a optimizar un servicio o un producto o sea hay un retorno en la inversión una biblioteca adquiere un nuevo recurso electrónico porque considera que eso va a tener un retorno en la inversión puesto que la van a utilizar los investigadores y va a haber un mayor índice de impacto en la investigación de su institución ¿no? siempre buscamos un retorno de esa inversión pero ¿qué retorno tenemos con el uso con eso que estamos invirtiendo con la inversión en los medios sociales? Pues el retorno de la inversión Bueno pues si os parece como han habido muchas preguntas y yo he ido tomando nota de todas ellas lo dejamos aquí y se las pasaremos a nieves a ver si puede responderlas porque son bastantes y tampoco nos podemos alargar más Bueno pues muchas gracias nieves porque ha sido muy interesante ficharla y muchas gracias a todos los que habéis venido a Socialibrio